hola qué tal mi gente de zona de ataque mi familia de zona de ataque nuestra familia de zona de ataque bienvenidos al podcast número uno de voleibol a nivel nacional e internacional hoy con agrias noticias para la república dominicana pero como quiera aquí a darle un resumen de lo que fueron todos los partidos de la república dominicana y de los y también de los olímpicos en el deporte del voleibol aquí con priscilla ribera mi querida compañera como cada día brie cómo estás a llamar un poquito triste por la finalización de la participación de la república dominicana de los juegos olímpicos todos nos quedamos con un mal sabor de boca realmente como hablábamos fuera del aire sintiendo como que las reinas quedaron a deber se iba con el propósito de ganar una medalla a estos juegos también en tokio se fue y ahora se fue a parís a lo mismo no se consiguió y bueno hablaremos de eso y de todo lo que ha sucedido en los juegos olímpicos partidos súper reñidos resultados inesperados en nuevos récords en juegos olímpicos y de todo un poquito de todo así mismo es y por qué no comenzamos con esos primeros dos partidos de república dominicana contra el equipo de italia y contra el equipo de turquía para eso un secreto que te vas a enfrentar a dos quizás de las tres mejores opuestas del mundo como era melissa de un lado paola egonu de otro ese partido contra italia perdimos 3-1 nos dejó una 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 derrota con un sabor agridulce porque le jugamos muy bien al número uno del mundo o sea ganamos el segundo ser el tercer ser estuvimos arriba 14 10 y luego con él por los errores no forzados tuvimos la dificultad de no poder llegar más adelante pero iniciando los olímpicos tuvimos un pequeño sabor agridulce eso te va a decir ya empezar de los de los 38 errores no forzados y cometieron las reinas del barribe se jugó parejo se jugó parejito al principio esperábamos como que el equipo despegara después de ese inicio porque todos los inicios son difíciles y siempre hay un poco de nervios y se fijan también el equipo de italia después del primer partido mostró un mejor voleibol siempre los primeros partidos son un poquito de tensión complicados para todos los equipos y no iba a ser diferente con las nuestras y tampoco con las italianas los errores no forzados nos pasaron una factura bastante alta y no solamente fue contra el equipo de de italia también con con turquía tuvimos muchos errores no forzados aunque ganamos el primer set y comenzamos muy bien ese ese partido contra un turquía que ya este año no es el imbatible de del año pasado sí claro no y desde luego cabe resaltar que en la situación de que sucedió con lisbeth de una forma u otra pudo influir en algún momento puntual en el equipo pero como profesionales al fin que son salieron a jugar salió mejor o salió peor pero salieron a dar lo mejor de sí quedando a deber porque lo tenemos que decir el equipo podía mostrar un mejor voleibol nos nos enseñaron el proolímpico que si tienen la capacidad de mostrar un mejor voleibol que no 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 pudimos ver en esto así mismo es entonces ese partido contra turquía también atacaron mucho con el saque nos hizo mucho daño a la recepción atacaron mucho a todas las jugadoras que no se llame brenda castillo incluyendo también a brenda castillo que la atacaron con la recepción por eso fallaron tanto saque tanto melisa que tiene un saque salto bien potente todas son baladín que tiene un floating también excelente bueno en fin todas las jugadoras de turquía atacaron daniel santarelli sabe que república dominicana en cuanto ataque puede atacar contra quien sea tiene también buen bloqueo pero la diferencia entre los 10 equipos diría yo que el que menos recepción en porcentaje de eficiencia en eficiencia tiene de todos los equipos del torneo a excepción de kenia es el equipo y francia es el equipo de la república dominicana es decirte que dentro de toda la dificultad dominicana ha mejorado mucho el pase bastante bien cuando adelantemos un poco más el análisis te darás cuenta de lo que te estoy diciendo indistintamente de dominicana siempre ha tenido ese taloncito de aquiles ha jugado jugó el preolímpico teniendo la misma deficiencia y el equipo respondió entonces no no sé no entiendo que se pudo haber hecho un poco más luego de esos dos partidos que perdimos que quizás pudimos haberlo ganado si hubiéramos entrado de la forma que jugamos el preolímpico en aquel entonces y nos enfrentamos a holanda holanda que también jugaba vida o muerte porque si holanda ganaba pasaba si ganábamos nosotros pasábamos nosotros ganamos nosotros evidentemente 3-1 un partido intenso donde también se cometieron errores no forzados en comparación con los otros dos partidos creo que fue un poquito menos pero el equipo respondió un poco mejor sino sin duda alguna creo que el equipo respondió mejor a pesar de que perdimos ese primer ser que fue sumamente importante cuando te pone ya contra la espada y la pared porque tienes que ganar 3-0 3-1 entonces ya perdido el primer ser tiene que jugar casi perfecto para todo un fabulón para que dominicana ganara porque holanda estaba dominando el partido si estaba dominando el partido en gran parte de si podemos ver el equipo dominicana remontaba hubo uno de los ser que estaba 17 de 18 14 república dominicana pudo venir de atrás y por qué no recordar priscila ese parte ese ese último el segundo ser donde el equipo dominicano perdón el tercer seno del equipo dominicano estaba perdiendo 25 24 contra el equipo de holanda 25 24 contra el equipo de holanda y una muy buena defensa de joncaira y un partidazo joncaira peña que debemos que decirlo ahora creo sin temor a equivocarme si no es la mejor actuación de cualquier dominicano en unos olímpicos tiene que estar por ahí 28 puntos en un juego ya de muerte súbita el escenario que y la responsabilidad que tuvo joncaira en ese partido estaba sin dudamente imbatible o sea no no vimos ninguna otra jugadora a la ofensiva a sección de bryerlin ya al final del partido que nos ayudó ahí estuvo marco moviendo la banca londra vino a aportar su granito de arena betania también aportó bastante y la misma ariana cuando hacían el doble cambio y creo que joncaira la responsabilidad que tuvo al final con una gaila que cerró bien bajito de los juegos olímpicos luego de tener una actuación de creo que alrededor de 20 puntos contra el equipo de italia se cerramos el partido contra holanda y ahí nos nos abren otra vez la esperanza del equipo dominicano luego de pasar de una manera increíblemente a la a los cuartos de final y esperamos que república dominicana contra el equipo de brasil pueda ser un dominicana como terminó con holanda o por lo menos venir ese ese suspiro que que vimos en el preolímpico pasado y contra el equipo de brasil en ese primer set estuvimos de tú a tú ellas cometieron unos cuantos errores de joncaira comenzó como terminó el último partido atacando bastante bien pero al fin y al cabo si no es es un deporte de conjunto y todas tienen que poner fíjate que ahí vamos a ver el tema de la recepción liberca estuvo al principio en el primer set con la recepción siempre en la mano todo el que ve el partido de dar cuenta que si no llegaron todos los pases a la mano de liberca llegó un 98 por ciento lo que no entendí fue porque el equipo no arrancaba o sea en la ofensiva estaba joncaira solamente dándole como decimos nosotros dándole para allá y son los muy buenos puntos brasil forzó mucho en el saque perdió muchos saques intentando romper la recepción de república dominicana pero el equipo como que no despegaba a pesar de que el nivel que tenía la facilidad de tener el balón en la mano no obstante el set fue bastante cerrado fue el único set que se vio al nivel que los dos equipos estaban mostrando un mejor nivel ya los dos siguientes sets pues brasil apabulló totalmente república dominicana cabe destacar que brasil no ha perdido un set en lo que va de juegos olímpicos mucha gente subestimaba el equipo de brasil de hecho se llegó a preguntar en varias ocasiones a diversas personalidades cuál era el podio entre comillas y dejaban a brasil fuera sin embargo brasil hoy está invicto y sin perder ni un set pensamos que dominicana le iba a arrebatar por lo menos un set pero lamentablemente no fue así y como ya como lo hablábamos vaya vaya para allá esto esto en vivo entonces y como lo decíamos hace un momento dentro de todas las situaciones que ha pasado varios equipos porque hablamos de dominicana por eso equipo también pasan sus situaciones personales cada uno y como quiera salen a la cancha y juegan un punto a destacar y a valorar mucho es la situación de que tanto braguel y martínez como y añadir martínez dijeron presente en el partido de hoy contra brasil a pesar de la fatídica pérdida de un familiar muy cercano como es su tío soterio ramírez su tío padre su tío papá con entre con crianza muy cercana entre todos ellos algo que afecta a cualquier ser humano y aún así ya salieron a dar lo mejor de sí señores no es fácil porque yo también pasé por una situación parecida salir a la cancha a jugar tú perdiendo a un ser humano que tú que tú amas y que quieres y ya salieron a la cancha dentro de su situación a representar el país e intentar hacer el mejor trabajo posible yo espero que nadie se atreva a decir que es una excusa porque creo que sería muy mucha falta de empatía una persona decir que se está utilizando eso como excusa eso no es fácil tú estar en la cancha como quien dice destrozado muerto por la ausencia porque ya tú sabes que no va a volver a ver esa persona jamás y tener que estar jugando no era obligado a jugar como muchos dirán podía jugar otra quizás porque hay gente que se atreva todo pero el sentido del compromiso las empujó a estar ahí adentro y creo que ese es un punto a destacar lo hable por ellas y de admirar nos unimos al dolor suyo el de su familia y esperamos en dios que puedan encontrar la fortaleza para seguir adelante así mismo es nuestras condolencias a Brian Ingenier y a su madre también que esté bien ligada al voleibol y perdió un inmortal del deporte de la república dominicana solamente así mismo es el deporte está de lujo a adulto un grande de nuestro baloncesto y del deporte en general siempre lo veíamos apoyando a tanto a las reinas como a la selección de baloncesto y era un gran ser humano aparte ya de deportista inmortal y bueno pri siguiendo el tema del voleibol vimos en otra parte de los cuartos de final luego de la derrota de república dominicana a un turquía contra china mucha gente ya después que su llegó lógicamente tú estás hablando de tim su que fácilmente es de la mejor jugadora de todos los tiempos en cuanto a estadísticas y logros y que llegó a la selección de cena a ganar el grupo ganaron el grupo y se emprenden contra un turquía que viene de perder de un 3-0 contra el equipo de italia y viene nuevamente atrás turquía ahora perdiendo 2-1 un resultado totalmente en contra de todo pronóstico o sea la gente tú le preguntaba y decía él sólo gana china 3-0-3-1 quizá 3-2 pero gana china evidentemente por por la descompensación que en turquía ahora mismo es verdad que siempre melissa ha tenido la carga y pero sus complementos han estado más ausentes que nunca en estos juegos olímpicos entonces pero la verdad yo no he visto todavía ni a baladín ni a caracol que son las principales armas de ella los complementos y las centrales que lucieron bien contra nosotros seragón y y él en eva el den pero estaban desaparecidas contra italia y parte del partido contra los complementos de melissa no han estado en ellos lo que los juegos olímpicos yo no las he visto que son las que tú mencionaste ahora mismo entonces eso ha hecho que el turquía tenga mucha dificultad a la hora de ganar porque te hablo de contra todo pronóstico porque si tú te pones a mirar el equipo de china y el equipo de turquía hoy por hoy se supone que el equipo de china debía de dominar a turquía con bastante facilidad porque tiene tiene puntas que responden tiene una apuesta que responde tiene unas centrales que es difícil pasar por la central de china entonces vemos una melissa que hizo 42 puntos el día de hoy 42 puntazos estableciendo si no me equivoco un nuevo récord olímpico el anterior lo tenía tijana que eran 39 entonces por eso hablé de resultados inesperados la gente esperaba que china apabullar a turquía y no fue así con turquía está pasando lo mismo que serbia pero serbia no está ganando tijana está haciendo 30 y pico de puntos 39 en el último partido que empató su su marca personal pero perdió contra el equipo de china entonces también el primer partido hizo muchos puntos contra eeuu lo perdió y el único partido que pudo ganar el equipo de serbia fue contra el equipo de francia que fue 3-0 o sea si tú pones una balanza el equipo de serbia y el equipo de república dominicana ambos han sido dos de la de los que esperábamos más pero por la dependencia principalmente de serbia con tijana y república dominicana con muchos rellenos forzados y no vamos a poner excusa pero siempre teniendo el pequeñito problema de la recepción creo que entre dos equipos ha sido la recepción apodado así de todo el torneo ya que todo el mundo esperaba tanto de francia como kenia y incluir ahí esos dos a japón que japón sin duda alguna fue un torneo para el olvido solamente ganaron un set y los 13 que ganaron le ganaron a que ni a todo el mundo sabe que está ahí por el jamón que dejó mucho de ver también bastante el último partido de koga ya con con la selección japonesa una despedida bien bonita que le dieron y se retira joven previo a con 27 años los los las japonesas se retiran jóvenes y las asiáticas de manera general también pero no dudes tú que después puede ser que ya retorne porque eso pasó con érica la central se retiró un tiempo fue mamá y luego retornó al equipo nacional todo el mundo pensaba que suya no volvía tampoco a la selección nacional que luego de su lesión ella se iba a quedar jugando sus liga ganando sus millones de dólares parece ser que ella volvió a lastimarse en el mismo lugar donde ella tenía la lesión como que se resintió la lesión que ella tenía en la muñeca al parecer porque la vimos en el juego anterior que salió salió de la cancha y estuvo con hielo y hoy al finalizar el partido otra vez estuvo con hielo en la muñeca entonces parece ser que se resintió esa lesión esperemos que sea algo puntual y que no sea algo que la saque de las canchas entonces los los partidos eeuu contra polonia un partidazo también y el otro partido es italia contra el equipo de serbia creo que italia debe de ganar ese partido si ponemos a pronósticos todo el mundo sabe la calidad de italia y lo único ser que ha perdido italia se lo ganó república dominicana y cuando está auxilios y polonia creo que es un partido bastante reñido dos equipos que aunque no ganaron sus grupos son dos equipos que mostraron bastante nivel y en las campeonas olímpicas contra una que tiene sed de campeón o la última vez que jugaron esos equipos jugaron cinco sed y creo que también va a ser un cinco sed el premio de consolación de ambos es jugar contra brasil que casi nada que sin duda alguna no nadie quiere jugar ahora mismo contra brasil porque la gente vio que brasil no ganó la bnl pero si yo no brasil tenía 2 6 0 antes de la bnl y japón vino como cualquier equipo élite un cualquier equipo que domina porque principalmente no élite es que hay que dominar cuando tú defiendes cuando tú pasas ya la mejor ofensiva inicia con una recepción y para tú ganar partidos tienes que dominar los fundamentos lo que hacen las japonesas dominar los fundamentos le ganaron ese partido a brasil en el cruce de la bnl y brasil se despidió de la bnl no lo ganó pero tenía 12 partidos de manera consecutiva entonces ahora en las olimpiadas dicen ellas no esos fueron esos ya han ganado cuatro partidos 12 sed de manera consecutiva y ya tienen dos partidos más para pelear el oro o pelear el bronce que sin duda alguna se roberto va por el oro ya ya recordamos que de las últimas cuatro ediciones sin contar esta de las últimas cinco sin contar esta en dos brasil ganó oro y en dos ganó plata o sea solamente en tokio en las pasadas la pasada de siendo los jugos olímpicos no ganaron bueno ellos ganaron bronce también el año que que selvia perdió de la final contra china se ganaron bronce ganaron un bronce tienen un bronce dos plata y dos oro creo que una plata un bronce y dos oro de los cinco de los últimos cinco de los últimos cinco gols olímpicos y se roberto sabe por lo que va brasil sabe por lo que va a la mente reza roberto sino ellas mismas porque si tú las las ves se te puede analizar el equipo de brasil de la bnl ella se está mostrando desde allá lo que ella viene a buscar a todos y la gente subestima mucho brasil por el asunto de que no tuvo el podio la olimpiada pasada por el asunto de la de de las olimpiadas anteriores fue creo que fue en río en río ganaron oro si ganaron oro en el 12 fue que no ganaron ellas ganaron en el 2012 pero mucha gente subestimó a en londres ellas ganaron oro búscalo ahí confirma pero es lo que busco pri mucha gente subestimó este nuevo grupo porque tiene jugadoras jóvenes viene haciendo una transición de de la salida de fernanda garay de la salida de ya hace varios ciclos olímpicos de che y la que está isa vuelve que tiene algo de metal en la rodilla jóvenes jóvenes hay nada más está ana cristina gaby tiene menos de 30 años no no pero gaby gaby como quiera gabi tiene una jugadora con bastante una experiencia vasta gabi la caballa de ese equipo la que carga el equipo de gabi desde hace un tiempo entonces jóvenes 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 era cristina que tiene 20 años y julia bergman esas son las jóvenes que la vimos a haber más creo que la vimos en los juegos panamericanos a ella la llevaron si no me equivoco yo creo que ella jugaron ella jugó la final contra república dominicana y y sin duda alguna fueron las chicas más que se destacaron una plata para una nueva transición de jugadoras porque brasil no llevó a nadie a los juegos a los juegos panamericanos y aún así se ganó la plata yo creo que realmente las han subestimado no por las que están sino por las que salieron la gente tiene mucha confianza en fernanda garay luego sucedió lo de tandara y se quedaron sin esa opuesta que cargara también el equipo sí porque ya estaba experimentando con rosa maría con lorene con kissy hasta que rosa maría se ha quedado ganándose el puesto pero la diferencia la diferencia en ataque perdona que te interrumpa en cuanto a ofensiva de rosa maría y tandara es bestial en cuanto a la cantidad de puntos que puede hacer un opuesto pero como tú dices su caballo de troya gabi hoy por ahora es ha sido sin duda alguna la la punta de la lanza y ha cargado con esa ofensiva que le ha dejado en la ausencia de tandara ha tenido más como tú dices más responsabilidad claro entonces yo creo que es ha sido más bien por las que no están que por la que por las que nuevas que han surgido que han sabido aguantar y acoplarse a lo que necesita el equipo y yo lo he dicho señora y lo dije lo dije cuando hablamos con nicolá que brasil cuando juega como equipo hay que sacarle su plato aparte porque ellas saben muy bien cómo compenetrarse saben disminuir aunque no se note tanto el error de la compañera y hacer que que los producir producen y trabajan para eso eso se nota en la cancha y es uno de los equipos que tiene mejores resultados en cualquier tipo de evento por esa situación por esa rata y ahora primarte y ahora y ahora y ganaron plata en en tokio sí en tokio donde ganaron oro en 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 londres y en meilín no fue en londres ganaron oro también la las brasileñas y en río ahí fue que quedaron fuera ahí quedaron fuera que fuera ya en su casa ahí fue la final de china contra serbia que ahí fue que como te dije que quedaron fuera de del podio y eeuu fue la el bronce pero bría ahora que cuáles son la mucha gente quiere saber que viene para la reina del caribe un evento que que viene ahora para las reinas es el es la copa panamericana que va a ser en guanajuato nuevo león méxico creo que es una buena manera de iniciar con nuevas jugadoras darle la oportunidad a seguir enfocando a una ariana rodríguez que sin duda alguna hay que ver si ariana tiene permiso de la universidad es otra cosa que hay que ver pero indistintamente de eso yo entiendo que hay que llevar caras nuevas hay que dar más oportunidad a las que no han tenido casi yo que sé más de las que son un poquito más de responsabilidad y darle un poquito más de descanso a jonca era que jonca era prácticamente no ha descansado llevar a madeline llevar a bielka ver si se puede contar con quizá una flor marí eso llevará a flor ángel ternero si darle más juego a londra darle más juego a gerardín ahora pri de luego de la salida de de betania que ya haya confirmó que era sus últimos juegos olímpicos ya su último ciclo olímpico una carrera hermosa una carrera sin duda con muchos logros figuraba siempre entre las mejores atacantes del mundo en todas las ligas que iba la salida de la china también por el positivo que dio a sustancia prohibida de los cuatro años que creemos que ya cuatro años ya será bien difícil volver ya a su edad y con las lesiones que ha tenido son dos puestos que quedan no vacantes pero quedan para nuevas chicas en la selección y creo un paréntesis que nosotros tenemos la opinión guardada por ahí de lo que nos supuso eh el tema de en el próximo capítulo vamos a lanzar ajá del dopaje a la china no lo hemos lanzado de hecho habíamos grabado par de capítulos pero por problemas de sonido preferimos no lanzarlo porque entendemos que ustedes se merecen algo de calidad eh pero para que sepan que por ahí vendrán al próximo capítulo y también y también porque eh mucha gente estaba comentando eh comentando sin saber del del asunto haciéndole daño a a a la china y también el equipo por más que lo vea todo el mundo que habla de ese tema iba a afectar directamente al equipo o indirectamente pero bueno el punto que veníamos diciendo creo que esos dos sin temor a equivocarme esos puestos pueden eh una de las de las que estaría bien para esos puestos o o estaría luchando esos puestos sería flor marí que sería la la adición por Betalia de la Cruz luchando supuestos con Bielka Peralta eso sabemos que Bielka ya tiene bastante experiencia con la selección y y es una jugadora que quedó fuera de los Juegos Olímpicos por la nueva Madeline Guillén que vino de su liga y por como como estaba jugando la BNL como estaba en el saque como estaba teniendo responsabilidad y Alondra Tapia que ya le dijo de manera directa o por lo menos mostrando en juego a a Gaila González aquí estoy yo también bueno a Gaila no se lo dijo a Mark se lo dice lo se lo dijo a todas diciendo que yo estoy aquí y bueno hizo un buen trabajo en el poco tiempo que estuvo en cancha realmente también hay que reconocer que ella es una jugadora joven que todavía le falta mucho por aprender mucho por experimentar mucho muchas equivocaciones para después tener muchos aciertos y que tendrán que darle más oportunidad para que ella vaya asumiendo esa responsabilidad y desarrollando más su juego indistintamente de que salgan Betty o y la china por la situación actual del tema del dopaje yo entiendo que hay que empezar a traer caras nuevas y darle más oportunidades a un abogado ahora se mencionó anteriormente de hecho también hay algunas del sub 20, sub 23, el ANNI, dos o tres más que seguramente la empezaremos a ver ya en este nuevo ciclo ya los Juegos Olímpicos este ciclo se cerró para nosotros en cuanto al tema olímpico y hay que empezar con miras al nuevo ciclo para los Ángeles 20-28 y tratar de meternos, tener como enfoque la BNL de los próximos años porque es el voleibol que nos interesa todo el mundo sabe que este país domina bastante la Norseca y juega bastante bien Juegos Panamericanos sin duda algunas son las reinas de los centroamericanos pero enfocarnos en esa competencia en la Volleyball Nations League que es lo más parecido a unos Juegos Olímpicos poder meterse en ese podio y tratar de ganarle a esas potencias que siempre hemos tenido dificultad que la que más dificultad tenemos los últimos años sin duda alguna Brasil. Yo entiendo lo que hay que hacer es intentar encontrar una consistencia una consistencia y dejar esos altibajos y encontrar un punto medio donde el equipo pueda mantenerse y de ahí como de ahí para arriba no de aquí para abajo hay muchas cosas que influyen pero han influido siempre yo creo que ya es hora de que vemos ese saltico que hace falta para ser reconocidas y miradas con más respeto en el mundo entero. Así mismo es espero que le haya gustado este 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 resumen que pudimos dar de todos los partidos de nuestras reinas también de lo que ha acontecido hasta ahora en en los Juegos Olímpicos de de París 2024 ya se cierra un ciclo olímpico se cierra una historia comienza otra esperemos que que las chicas durante estos cuatro años tengan una gran preparación esperemos que vengan esas nuevas caras que que nosotros sabemos que tienen el talento para ayudarnos y que las chicas sigan recibiendo su apoyo como siempre lo han dado a a todas esas personas que siempre siguen a chicas se desvelaron a las tres de la mañana durante los primeros tres partidos para ver para ver a las chicas ganar para ver a chicas perder pero lo importante es apoyar a su selección donde quiera que estén si eso es así nada nosotros seguiremos dándole información sobre lo que termine de suceder en estos Juegos Olímpicos yo creo que ya se está esclareciendo un poco cómo parece que va a estar el podio ahora te lo voy a preguntar a ti vamos a ver quién pega más tú o yo cuál es tu podio oro plata y bronce o por lo menos dime ahora cuáles son tus tres del podio sin arriesgate sin orden brasil italia y el tercero estoy un poco como indecisa entre todos ellos polonia entre eeuu y polonia el que gane esos partidos el que gane ese partido quizá un turquía depende porque yo no creo que melissa va cuando esa carga y que los otros equipos tampoco la van a dejar ser lo que quiero bueno te voy a decir una cosa creo que me fui contigo también me fui igual creo que italia gana oro brasil gana plata no se enfrentan directamente entonces brasil gana oro italia gana oro brasil plata y en ese partido de de polonia y eeuu creo que está el ganador del bronce yo creo que va a ganar polonia si gana polonia entonces creo que también va a luchar por el bronce porque como se vio brasil ante polonia 2 podría ser polonia entre polonia y eeuu 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 ese partido de de cuartos es que define no define pero es el favorito al bronce sin duda alguna pero vamos a ver porque ahorita melissa nos sorprende y no creo que yo que melissa aguante el tipo ya ya tiró los tiros con China yo creo, pero vamos a ver bueno mi gente, fue un placer haber llevado un poquito más de información nuestro resumen, nuestro parecer pensamiento para Guillemar Castillo y Priscila Rivera, fue un placer estar con ustedes en un episodio más de Zona de Ataque